Vamos pues vamos a continuar con la palabra que mi esposa estuvo dando acerca de la iglesia Y hoy esta palabra va a ser muy linda, muy especial, va a ser una palabra que creo que es muy buena en este tiempo Acerca de la iglesia, vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia y quiero que por favor veas la primera diapositiva Y esta primera diapositiva estaba buscando una imagen y vean ustedes aquí tenemos algunos chicos Ya sé que como un año más o menos estaban chiquitos, aquí está Luisito, no tenía chinos y ahora ya tiene chinos La contingencia le sacaron los chinos a Luisito, estaba por ahí Danielito, Dani, Ortega, Domi Y estaban dando la bienvenida a la iglesia, era cuando creo que fue a inicios de año o el año pasado Y leí amado la iglesia es esencial, la iglesia es algo prioritario, la iglesia es algo, no sé si puede reducir Porque como que no sale completa la pantalla Leo porfa, pero la iglesia es esencial amado Mucho se habló que si la iglesia era esencial o no abrirla, que si la iglesia era o no esencial Porque se abrieron nada más los centros o los autoservicios y se decía que eso no se podría cerrar porque es esencial Obviamente ir por despensa es esencial, tener que ir por comida es esencial, las gasolinerías son esenciales Hay cosas básicas que no se podían haber cerrado dentro de la pandemia porque eran esenciales Pero cuando pensamos en la iglesia me pregunta que te quiero hacer esta mañana ¿Qué tan esencial tenía que haber sido la iglesia en estos tiempos? ¿O qué tan esencial es la iglesia hoy en día? Y quiero que podamos durante este tiempo poder meternos a la palabra Y que hoy podamos salir entendiendo la importancia de la iglesia La importancia de pertenecer a una iglesia Pertenecemos a la iglesia de Cristo en todo el mundo Pero que tan importante es de que cada uno de nosotros sintamos una pertenencia a la iglesia Sintamos un lugar de refugio, un lugar donde nos congreguemos Un lugar donde habitar porque la iglesia es esencial Yo veía esta fotografía, veía más fotografías que ahorita les voy a enseñar Y a veces añoramos ese tiempo donde la iglesia había mucha gente Donde los jóvenes, donde los niños amados Y que nos demos cuenta que la iglesia sigue siendo esencial La iglesia es fundamental en estos tiempos La iglesia no va a dejar de ser jamás, no va a dejar de ser nunca ¿Sabes cuál ha sido el problema en estos años? Que la iglesia, perdón en estos meses la iglesia es relacional La iglesia es muy importante que nos relacionemos, nos abracemos Es muy importante que las chicas se den un beso al saludarse Darnos un chasquido con las manos, el platicar Antes como platicábamos casi nos escupíamos Y nadie se imaginaba cuántos virus y bacterias había al momento de platicar Pero todo eso no nos importaba ¿Por qué? Porque la relación en la iglesia es fundamental Y primeramente Dios, vamos a regresar a ese tiempo donde no había problema Pero quiero hablarte lo que dice Hebreos 10.25 Terminando con el versículo que leímos la vez pasada Pero fíjate lo que dice este versículo Algo muy importante dice aquí Hebreos 10.25 No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre La iglesia cerró por durante seis meses ¿Dónde cabría este versículo? Si aquí dice no hay que dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre Otra versión dice como algunos lo hacen rutinario El apóstol Pablo estaba hablando a los Hebreos muy específico Y les decía Oigan hermanos no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Desde los tiempos de Pablo Había gente que era una costumbre no congregarse Porque Pablo sabía que el estar en la iglesia era algo esencial Amado el que tú vayas a tu comedor Abras el refrigerador Lo haces de manera rutinaria ¿Por qué? Es necesario comer ¿Sí o no? Nuestros hijos ¿Cuántas veces abren del refrigerador al día? Por ahí Nuestros hijos cada rato abren el refri ¿Por qué? Porque es esencial para ellos Van por un litro de leche Que unos huevitos Que una frutita Que un sanduichito Y todo el día están comiendo ¿Por qué? Porque están en una etapa de vida esencial Para ellos comer Y todo el día están abriéndole a la cena Y apenas comieron algo Y ya están pidiendo de cenar ¿No? ¿Por qué? Es esencial Pablo les decía No hay que dejar de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Y fíjate la palabra que dice aquí Sino exhortándonos Y tanto más Cuando veis que aquel día se acerca El apóstol le estaba diciendo ¿Para qué es necesario congregarse amados? Una parte importante es para exhortarnos Para animarnos Para decirnos ¿Cómo estás? Ánimo Ten ánimo Ten esperanza ¿Cómo estás? El hacer un chasquido El darle un codazo a alguien Codazo santo Así de saludo ¿No? Que le des así Pero el que te sientas Parte de Y dice Exhórtate Anímate Habla palabras buenas ¿Por qué? El congregarnos Es muy importante Sé que estar en línea No es lo mismo que estar presencial Los que nos están viendo en línea Es una bendición Esta tecnología Pero si esto hubiera pasado Hace 30 años Yo no sé que hubiera sucedido Hace 30 años No existía todo esto Gloria a Dios Que ahora existe Todo ello Pero Esto Lo que es en línea Escúchenlo bien Jamás Va a suplir Lo que es la iglesia presencial Nunca Así avanza en la tecnología Así en un futuro El predicador Lo veamos en 3D En tu casa Que digas Ay lo estoy viendo así En 3D Hasta en 4D 4K Pero jamás Amado La iglesia Va a dejar de existir Ni será lo mismo Lo virtual A lo relacional ¿Por qué? Porque Pablo Dejó especificado Y Dios Jesucristo dijo Sino que exhortándonos Y tanto más Cuando veis que aquel día Se ¿Se qué? Se acerca Y quiero Hoy en esta mañana Vamos a hacer una pequeña dinámica Algunos que están en los grupos Ya les mandé ahorita un link Pero quiero que vean la siguiente diapositiva Vamos a hacer una dinámica muy rápida Los que tengan internet Creo que Quiero que se metan Y que pongan menti.com Vamos a hacer Una encuesta Una Una dinámica muy rápida Todos pueden participar Todos los que están aquí Los que están en línea Pueden participar Algunos ya les mandamos el link Pero se pueden meter A la página De menti.com Ustedes ya la tienen ahí Levanten su mano Quien la tenga Y que ya tenga esa página Todos los que tienen internet Vamos a participar Vamos a ver aquí los resultados Vamos a ver Quien es más inteligente No es cierto Esto es anónimo Las respuestas son anónimas Pero quiero que la iglesia participe Los que están en línea Quiero que participen Y por favor Ya estando ahí Quiero que pongan Ese código El código que estaba En la presentación Algunos ya les mandé el link Otros tienen que tener El código No sé si me pueden enseñar El código por favor Los que no tengan el link Pueden poner el número 740 5997 Repito el número Es 740 5997 Muy bien Ok Vamos a ver en la pantalla Gaby si ya Ya están Si ya apuntaron todos el número Última vez Lo repetimos Los que están en línea 7405 997 Listo Gaby Quiero que veamos Por favor Quien están ya adentro Muy bien Vamos a ver Cuantos ya ingresaron Muy bien Vean cuantos Todos ustedes son ellos Cada quien tiene Una carita Alguien Etcétera Todos los que están aquí Vamos 38 personas Ingresadas Todos pueden ingresar Todos pueden participar Quien tiene unos piecitos Un pajarito Un gusanito Etcétera No vienen nombres Sino que se les fue asignado Una imagen Un emoji A cada uno de ustedes Ya llevamos 40 En esta actividad Muy bien Ya están ingresando Sin que ingresando Pueden participar en línea Pero bueno Vamos a dar inicios Si no hay alguien más Aquí en el auditorio Ya todos entraron Los que pudieron entrar Porque vamos a dar inicio Cuando iniciemos Ya nadie más puede Puede entrar Los que están en línea Pueden participar Somos 41 personas 40 inscritos Muy bien A la cuenta de tres Vamos a empezar Vamos a iniciar Con la primera pregunta ¿Están listos? Y ustedes van a responder En su celular Va a aparecer las preguntas En el celular Y ustedes van a ir respondiendo Por favor ¿Estamos listos? Una Dos Tres Vamos con la primera Pregunta Les va a aparecer ahí En su celular Dice aquí ¿Cuál es la función Principal de la iglesia? ¿Hacer discípulos? ¿Hacer seguidores? ¿Hacer líderes? ¿Hacer ministros? Responden rápido Tienen 15 segundos ¿Hacer discípulos? ¿Hacer seguidores? ¿Hacer líderes? ¿Hacer ministros? Se acabó el tiempo Vamos a ver los resultados ¡Oh! 41 Las 41 personas Respondieron a ser discípulos ¡Oh! Tenemos una iglesia Muy inteligente Una iglesia muy buena 41 personas Dijeron a ser discípulos Quiere decir Que vamos muy bien Estamos entendidos ¿Cuál es la función Principal de la iglesia? Muy bien Pregunta número dos Vamos a tenerla Dice En una palabra ¿Qué representa Para ti la iglesia? Una palabra nada más Ponle ahí Para ti ¿Qué representa Para ti la iglesia? Una palabra Que represente Para ti la iglesia Ponla por favor Van a ir apareciendo ahí En una palabra Di ¿Qué representa Para ti La iglesia? Ponla por favor ¿No aparece esa? ¿Qué tan frecuente Te congregas? No, ahí está Miren Ya están escribiendo ¿Les salió otra? Bueno, ahorita Si a alguno Les apareció ¿A quién les apareció? ¿Qué representa Para ti la iglesia? Levanten la mano Y a todos los demás La otra Muy bien Ok Vamos a hacer ahorita Ahorita pasamos A la siguiente pregunta No hay problema Aquí iba a aparecer Todo lo que ustedes Iban a responder ¿Qué es lo que para ti Significa la iglesia? ¿Qué pasó hoy? ¿Otra vez? ¿Ah? En una palabra ¿Qué representa para ti? Bueno ¿Qué tan frecuente Te congregas? Vamos a ver ahí Alguien que se congrega No tan frecuente Tres personas Una vez al mes Dos veces al mes Y la mayoría Y la mayoría respondió Tres veces o más Es más o menos ¿Cuánto nos congregamos? Durante un mes Tres veces más Una vez Y miren En otra palabra ¿Qué representa para ti la iglesia? 39 personas están escribiendo Vean qué bonito Cómo la gente está respondiendo esto Y está apareciendo en línea ¿Qué es lo que representa? Y la mayoría Está poniendo familia Y como punto número dos Amor Y como punto número tres Unidad Así como ustedes están escribiendo Está apareciendo en línea ¿Por qué? Porque es muy bonito Lo que significa para ti Para mí La iglesia ¿Qué representa? Unos por ahí Fraternidad Presencia Comunión con Dios La novia Esposa Hogar Mi vida eterna Entera Familia Disípulos Unidad La iglesia es esencial Pero vean ustedes La mayoría ¿Qué puso? Familia Amada Si yo les preguntara a ustedes Si su familia es esencial o no Si sus hijos son esenciales Su esposa es esencial Maridos Digan que sí Sí mi esposa es esencial Esposa Su marido es esencial Más les vale La familia es esencial Amado Nuestra familia es algo esencial No podemos decir Ah puedo prescindir de ella No la necesito No me hace falta Se la pueden llevar Se pueden llevar a mis hijos No pasa nada Se pueden llevar a mi pareja ¿Por qué? Porque la iglesia es que Es esencial Entonces ahí aparecieron algunos Todos son ganadores No hay perdedores Pero amado Regresemos a la presentación Esta dinámica que hice Era para ver Que cada uno de ustedes Vea qué tan importante Es la familia Por tal motivo Qué tan importante Es la iglesia Y la iglesia en estos tiempos Tristemente En muchos lugares Han cerrado Para mucha gente En estos tiempos No ha sido importante ¿Por qué? Porque hay gente Que ya no lo vio Como una prioridad Hay gente Que no lo ve Como una prioridad A la iglesia Tomó la pandemia Como para decir ¿Para qué regreso A la iglesia? Si puedo seguir Viéndolo en línea Es como si te dijera ¿Pudieras ver A tu familia Siempre en línea? De vez en cuando Te comunicas con ellos Por Whatsapp Por Facebook Pero es importante La familia No es lo mismo No es lo mismo Tener a tu familia Cerca que a tu familia Lejos Por tal motivo La iglesia Amado es esencial Por eso El apóstol Pablo Decía No dejemos De congregarnos Porque es importante Esos seis meses Fueron obligados Fueron necesarios Para evitar contagios Fueron necesarios Para evitar muertes Fueron necesarios ¿Por qué? Porque también Somos una iglesia Responsable Pero cuando empieza La situación A cambiar Tenemos que decir Señor La iglesia Es necesaria No dejemos De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino que Vamos a exhortarnos Amado Cuando veamos Que alguien No se congrega No hay que regañarnos Oye ¿Tú qué tal? Ya aparece el cometa Halley ¿De cuándo viene? Amado Eso no es Exhortémonos Que bueno Que viniste Hace tiempo Que no te veía Pero que bueno Que estás aquí Eres parte De la familia ¿Cómo le dices A alguien Que no ves En tu familia Ya tenía ganas De verte Que bueno Que te veo Que bueno Que viniste Bienvenido Pasa lo mismo Exhortándonos Que dice la palabra Unos a otros Muy bien La siguiente diapositiva Fíjense que Algo muy importante Cuando hablamos Del bautismo Todos sabemos Que somos bautizados En agua Somos bautizados En fuego Dice la palabra En el Espíritu Santo Pero también Somos bautizados En el cuerpo Dice la palabra De Dios Cuando vinimos A los pies De Cristo Somos bautizados En el cuerpo Y ahorita les voy a decir Por qué Cuando tú y yo Entramos a la iglesia A una congregación Somos bautizados En el cuerpo De Cristo Y aquí le puse Algunas definiciones Que la palabra De Dios Habla Que representa Para Dios La iglesia Y fíjate bien Lo que dice aquí Porque dice que Número uno La iglesia de Dios Es de Él No es nuestra Esta iglesia No es mía Esta iglesia No me pertenece En el aspecto De decir Ah Ustedes son De mi propiedad No Esta iglesia Es de Dios Soy un administrador Los líderes Son administradores Del reino Pero dice que La iglesia De Dios Es de Él Nosotros Simplemente La administramos También somos Edificio Dice la palabra De Dios Que somos un edificio ¿Qué quiere decir? Es un orden Una estructura Un propósito La iglesia Amado Tiene orden Tiene estructura Y tiene un propósito Somos un cuerpo Que hace el cuerpo Tiene una función Tiene una imagen Tú y yo tenemos Un cuerpo ¿Para qué? Para derramar rostro Cuando vayamos Tenemos un cuerpo ¿Para qué? Por una función Tenemos funciones Específicas Y tenemos una imagen Nos distinguimos Si yo veo a Edgar Ah yo conozco a Edgar ¿Por qué? Porque conozco su cuerpo Su físico Su cara La iglesia Es un cuerpo ¿Por qué? Porque tiene imagen Dios se manifiesta En el cuerpo Para que tengamos Imagen en esta tierra La iglesia Se manifiesta La iglesia Tiene una función No solamente Somos un cuerpo Para ser una planta Ahí inanimados Estar parados Que nos diga ¿Qué bonito te ves? Pero sin hacer nada También la Biblia Dice que la iglesia Es el rebaño Somos sus ovejas ¿Qué quiere decir? Hay alimentación Hay seguridad La iglesia Amado Provee esa alimentación Provee seguridad Provee pastos verdes En primera de Pedro Dice apacentad la grey ¿Qué quiere decir? Llevanlos a pastos verdes Que reciban bendición Que reciban fruto También es la esposa La iglesia Amado En Apocalipsis Dice que somos la esposa Por tal motivo La esposa Tiene amor Dedicación Santidad La esposa Es muy importante Amado La novia Dice que tú y yo Somos la novia La iglesia de Cristo Es la novia Somos también la familia La palabra dice Que somos la familia De Cristo Que habla Identidad Relación Pertenencia Somos también El candelero de oro Cuando hablan Apocalipsis Dice que la iglesia Es luz Y visión Somos el candelero De oro Para este mundo La iglesia Tiene que ser luz La iglesia No puede ser oscuridad La iglesia Tiene que tener visión La iglesia Tiene que saber A dónde va Que es lo que Estamos haciendo aquí Somos la abranza De Dios Has leído Que la iglesia Es la abranza De Dios Que quiere decir Siembra Cosecha Y frutos La iglesia Tiene que dar fruto Somos una tierra Fértil para Dios La iglesia Tiene que abundar En fruto La iglesia Tiene que ser Sembrada Y tiene que ser Cosechada Por el Espíritu Santo Tú eres la abranza De Dios Eres un fruto De Dios Fuiste plantado En la iglesia De Cristo Fuiste plantado En este lugar ¿Para qué? Para dar fruto Somos colaboradores De Dios Has leído Que tú y yo Somos colaboradores De Dios La iglesia Tiene una responsabilidad La iglesia Se asocia Con el Espíritu Santo Con Dios ¿Por qué? Porque somos Colaboradores De Él Y también Somos columna Dice En Apocalipsis La iglesia Es columna Es verdad Y fortalece Inabomible Es inamovible Dice Sobre esta roca Edificaré mi iglesia La iglesia Está fundamentada En la roca Que es la piedra angular Que es Cristo Por tal motivo La iglesia Nunca va a dejar De ser Amado Haya persecución Haya hambre Haya pestes Quieran cerrar iglesias La iglesia Nunca Va a dejar de ser Escúchame bien La iglesia Nunca va a desaparecer La iglesia Seguirá De diferentes formas De diferentes actividades Pero la iglesia Nunca va a dejar de ser Desde que Cristo Vino a esta tierra Y constituyó La iglesia Y que por primera vez En Antioquía Les llamaron Cristianos ¿Has leído Esa porción De la Biblia Que en Antioquía Les llamaron Por primera vez Cristianos En Hechos Cuando habla Que la iglesia Estaba unánime Estaba junta Y el Espíritu Santo Vino sobre la iglesia Y derramó A cada uno Como lenguas de fuego Y fue llena Del Espíritu Santo Desde ese entonces La iglesia Ha permanecido Y va a permanecer Por siempre Nunca va a dejar De ser Amado Por tal motivo La iglesia Es importantísima Estaba leyendo En el chat De algunos pastores De la República La tristeza Que han sentido Porque han cerrado Iglesias Han cerrado Los lugares Por falta Ya no pudieron pagar Las gentes De las iglesias Ya no apoyaron Su iglesia local Y muchas iglesias Cerraron Es una tristeza Porque no entendemos La función Que hace toda la iglesia No nada más El pastor Tú y yo Formamos la iglesia Y quiero que vean La siguiente Diapositiva Y primera de Corintios 12 Habla de una parte Muy importante Y vamos a entender Por qué somos Bautizados En el cuerpo Tú y yo Necesitamos un cuerpo Para existir Un cuerpo Para manifestar Lo que somos La iglesia Amado Es un cuerpo Y fíjate Lo que dice Primera de Corintios 12 13 Porque por un solo Espíritu Está hablando Con una E mayúscula O sea Por un solo Espíritu Que es el Espíritu Santo Dice Fuimos todos Que En qué Entonces existe El bautismo En el cuerpo Porque por el Espíritu Tú y yo Fuimos Bautizados En el cuerpo Amado Tú y yo Que estamos aquí Hubo algo Que sentimos Una pertenencia Que dijimos Este es el lugar Este es mi familia Me siento aquí Diferente Dios hizo algo ¿Sabes qué es eso? El bautismo En el cuerpo Donde sientes Que son tu familia Que aunque no La conocías Te identificas Con la gente Y dices Wow Yo siento como Que a fulano Ya lo conocía De años Sé que fulano El abrazo De fulano La llamada De tal persona Me hizo sentir Cómodo ¿Por qué? Dice la palabra De Dios Porque todos Fuimos Bautizados En un cuerpo Y fíjate Lo que dicen Sean judíos Sean griegos Esclavos O libres Sean de San Cristóbal Sean de Santiago Sean de San Dimas Sean de La Loma Sean de ¿Cuál más? De Almoloya De Tepito De La Bondojo Entonces Donde sea amado No importa Seas esclavo Judío Griego O sea amado La iglesia No tiene Distinción Tienes o no tienes Dinero Tienes carrera No tienes carrera Tienes coche No tienes coche Tienes estudios No tienes estudios Dice que todos Somos bautizados En un cuerpo Eso es lo lindo De la iglesia Amado Eso es lo precioso De la iglesia En nuestros trabajos Hay élites En nuestros trabajos Hay divisiones En nuestros trabajos Hay una estructura Jerárquica Pero en la iglesia Amado Todos Somos hijos de Dios Y todos somos Bautizados En un cuerpo Todos tienen Una función Yo por ejemplo Aquí los de tecnología Es la fecha Que yo no sé Que les pican ahí Para que se vean Varias cámaras No lo sé ¿Por qué? Porque no es mi función Pero ellos Son expertos En lo que hacen Y gracias a Dios La gente que nos está Viendo en línea Ahora puede ver Varias tomas Ya no puede Ya la ve Más dinámica Gracias a que A que hubo Alguien Que hizo Una función Específica Y fíjate Lo que dice Ahí mismo En primera de Corintios 12 27 Dice Y ahí está Ahí está La imagen Dice Vosotros Pues sois Que Fíjate Que lindo Dice aquí Amado Nosotros somos El cuerpo De Cristo Te habías puesto A pensar Que grandioso Es este Versículo Que dice La iglesia Somos el cuerpo De Cristo Cómo nos está Viendo el mundo Cómo te está Viendo tu vecino Cómo te está Viendo tu gente De trabajo Porque dice Que tú y yo Somos el cuerpo De qué? De Cristo Y miembros Cada uno En O sea Que Cada uno En particular Tiene una porción En el cuerpo O sea Que nadie Está separado Ah es que Yo soy el cabello Que se cayó No, no Amado Cada uno Tiene En particular Una porción Cada uno Tiene una función Cada uno Tiene algo importante Nuestro cuerpo Es esencial Todo lo que está En nuestro cuerpo Es necesario Todo lo que tenemos En el cuerpo Pareciera O no Todo es esencial Todo es necesario Todo tiene Su función Todo no tiene El por qué Dios lo creo Exacto Tú no puedes Decir Ah yo tengo Dos pulmones Quítenme uno Para qué tengo dos Nada más con uno Son dos pulmones Son necesarios Por tal motivo Dice aquí Versículo 28 Y a unos Escúchenlo bien Puso Dios En la iglesia Primeramente Apóstoles Profetas Maestros Y unos Vemos aquí Que son los ministerios Que ahorita vamos a ver Pero también dice Que Dios Puso a gente Para hacer milagros Amado ¿Quién está listo Para hacer milagros? Levante la mano Aquí no dice Que el pastor Es el único Que puede hacer milagros Dice aquí La palabra Otros Que hacen milagros Porque la iglesia Es un cuerpo No es Solamente una persona Todos Dice aquí Unos pueden Profetizar Otros Serán apóstoles Otros maestros Pero otros Van a hacer milagros Amado ¿Sabes que anhela Mi corazón? Que muchos de ustedes Hagan milagros Y no te vas a ensalar Pastor ¿Por qué me voy a ensalar? Oye A lo mejor Van a levantarse Muchos maestros Y mejores que tú Pastor Que bueno Porque la Biblia Lo dice Que somos un cuerpo Mi dedo No dice Oye este dedo Está más bonito Más redondito Y este está muy flaco No O sea son todos juntos Y se ayudan entre sí Por tal motivo Dice Después los que sanan Los que ayudan Los que administran Amado Hay gente en la iglesia Que tiene que ayudar Hay gente que tiene Donde administrar Gente que tiene Donde lenguas ¿Por qué? Porque la iglesia Es un Es una unión Amado Y un cuerpo Tú y yo Somos parte De ese cuerpo Amado Quiero que el Espíritu Santo Te hable esta mañana Tú tienes Una función Importante En la En este tiempo En la obra de Cristo Y en esta congregación Por eso dice Cada uno en particular O sea que aquí Nadie se escapa ¿Por qué? Porque perteneces A un cuerpo Tienes una función Que realizar Por tal motivo Vemos aquí Cuando dice Hebreos Hebreos 12 Así nosotros Siendo muchos Somos un solo cuerpo Amado Somos tú y yo Un solo cuerpo En él Y dice aquí Y todos miembros Los unos de los otros Yo necesito De ustedes Ustedes de los demás Y todos nos necesitamos Los hermanos Que están en la entrada Que nos ponen gel Que nos toman La temperatura Que nos echan spray En los zapatos Que están pendientes Y hay papel de baño Imagínate Que fueras al baño Y no hay papel Tú dirás Que ungida está la iglesia Pero no hay papel El Espíritu Santo Se está derramando Pero fui al baño Y no hay papel ¿A quién le grito? ¿Por qué? Es esencial Y es importante Que cada uno Tenga una función En la iglesia Pero amado Es lo mismo El que está En la entrada Saludándoles Que un servidor Es el mismo El que baja Una silla Y la acomoda Que un servidor ¿Por qué? Todos somos un cuerpo Pero cada uno Tiene diferentes funciones Pero todos somos un cuerpo Somos una imagen Somos alguien Que tiene una función Amado La iglesia es prioritaria Si durante estos seis meses Siete meses Llegamos a pensar Que la iglesia Podría desaparecer Que la iglesia No era necesaria Pide perdón Arrepiéndete Y cambia esos pensamientos O que pudieras decir Yo no soy necesario A mí ni me pelan Yo para qué voy Si voy o no voy Les da igual No amado Escúchalo bien No lo es Porque la iglesia Es necesaria Y primera de Corintios 12 Amado Habla específicamente De ello Tú puedes leer La palabra Todo primera de Corintios 12 Y te vas a dar cuenta Es un pasaje precioso Donde habla Aquí Sobre el ojo El ojo no puede decir A la mano No te necesito Dice el ojo No le puedes Y lo puedes ver ahí En primera de Corintios Versículo 21 Ni el ojo puede decir A la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza Los pies Dice no tengo necesidad De vosotros Antes bien Los miembros del cuerpo Que parecen Más débiles Son los más necesarios Aun los cuerpos O las partes del cuerpo Más débiles Pueden ser los más necesarios Amado Tenemos que entender Que tú y yo Tenemos una función En la iglesia La iglesia es importante El Espíritu Santo Amar la iglesia Le encanta trabajar Con la iglesia ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Fue dado para la iglesia Amado El Espíritu Santo Fue dado para ti Para mí Por eso Jesucristo Antes de ascender Que les dijo Es necesario Que yo me vaya Les dijo A los apóstoles Yo tengo que irme ¿Por qué? Porque tengo que dejarles Al Consolador Tengo que dejarles Aquel que les hablará Todas las cosas Y dice que el Espíritu Habla Y nos revela El corazón Del Padre Por eso el Espíritu Santo Estaba a las iglesias Y mataba a gente Y se los llevaba A presos Era alguien Que nada más Estaba pendiente Era un judío Era alguien estudiado Dice a los pies De Gamaliel Era alguien Que conocía La religión La Torá Conocía muy bien Todo lo de los judíos Pero cuando empezó La iglesia Escúchalo bien Cuando la iglesia De Cristo Empezó a funcionar Empezó a moverse Empezó a trabajar Dice que Pablo Perseguía a la iglesia Era un perseguidor Tremendo Él más Él veía Y se gozaba Con la muerte De los cristianos Él vio Cuando apedrearon A Esteban Él consintió Su muerte Y dice que Aún las ropas Cayeron a los pies De Saulo Porque no se convertía Todavía a Pablo Amado Pablo Era un perseguidor Era alguien Que odiaba La iglesia Era alguien Que detestaba Lo que estaba sucediendo Pero vino El Espíritu Santo A la vida De este hombre Si imaginan Que rudo Pudo haber sido Este hombre Cuantos de nosotros Hace tiempo No queríamos Ser la iglesia De Cristo Nos invitaban A la iglesia Y no queríamos Éramos Al contrario Hablábamos mal Éramos esos Saulos Pero fíjate Lo que dice Gálatas 1.23 Aquel que en otros tiempos Perseguía Ahora que Ahora predica la fe Que en otro tiempo Asolaba Amado Sabes cuántas cartas Paulinas Hizo Pablo 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 hizo la mayoría De las cartas Del Nuevo Testamento Romanos Corintios Éfesos Filipenses Colosenses Tesalonicenses Timoteo Timoteo Tito Amado Pablo Fue un hombre Que por momentos Sodió la iglesia No quería No quería nada No quería nada No quería nada con la iglesia Éfesos La iglesia La iglesia Amada Que esté en Filipos ¿Por qué? Porque Pablo llegó a amar La iglesia Porque sabía que era el cuerpo De Cristo Amado Pablo Llegó a amarla Que no le importaba Sufrir Padecer Persecución Para que la iglesia O el cuerpo de Cristo Creciera En otro tiempo Pablo era de lo peor Pero dice Pero ahora se convirtió En alguien Que predicaba La fe Por tal motivo Cuando Saulo Se convierte a Pablo Y se acerca Por primera vez A los cristianos Que ya no tenían miedo Dicía No Ahí viene Pa Viene Saulo Y Saulo No es que ya cambié Ya cambié en vango Es que es más Que nos vienes a aprender Y Pablo muchas veces En Gálatas Habla su testimonio Yo antes era así Yo antes pasaba esto Yo antes no No creía Pero ahora Hablo de la fe Se imaginan ahora Si todos ustedes Fueran Pablos Si todos los que están aquí Se convirtieran en Pablos Que crees que sucedería Con la iglesia Que crees ¿Estás dispuesto a pensar? En otro tiempo Yo era tal Pero ahora Cuando el Espíritu Santo Me ha tocado Ahora comparto la fe Cuando a Pablo Le decían Tú eras Un tremendo ¿Cómo ahora Nos compartes la fe? ¿Cómo ahora Haces milagros Pablo? Pero entonces Pablo tenía Con qué amar A la iglesia Porque la iglesia Era fundamental Amado Siguiente diapositiva ¿Sabes cuáles son las funciones Que son necesarias En la iglesia? Y quiero decirte Cuatro funciones Que son Prioritarias En la congregación Y tú Tienes que tener Las cuatro La primera La primera que se encuentra En Mateo 28 Todos lo hemos leído Mateo 28 19 al 20 Que dice que Por tanto Vayan Y hagan discípulos Vayan Y a todas las naciones Amado Por eso Todos respondieron Discípulos Amado La iglesia No es para ser Seguidores Escúchalo bien La iglesia No es para ser Fans De una persona La iglesia No es para entretener La iglesia No es Para que yo me sienta Parte de un club Por tanto Dicen Ahí en Mateo Dice Por tanto Hagan discípulos En todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo ¿Y qué? Y del Espíritu Santo Enseñándoles ¿A qué? A obedecer Todo lo que se ha mandado ¿Para qué es la iglesia Amado? Para obedecer A lo que Cristo Dejó en la tierra ¿Para qué? Dejó esto Cristo Para que obedeciéramos Hiciéramos discípulos Amado No que hiciéramos Seguidores No para que hiciéramos Miembros De la iglesia Nada más Sino que todos Los que están Aquí presentes Hoy Se conviertan En discípulos Hay procesos Para el discipulado Pero el propósito De Dios Es de que tú y yo Seamos discípulos De Él Para que obedezcamos Todo lo que dice Y dice ahí Les aseguro Fíjense lo que dice La palabra de Jesús Y les aseguro Que estaré Con ustedes Siempre Hasta el fin Del mundo Les aseguro Amado La iglesia No tiene por qué temer La iglesia No tiene por qué dudar Porque dice Yo les aseguro Que estaré con ustedes Hasta el fin del mundo La iglesia Los discípulos Ustedes Por tanto Los discípulos Fueron Hablar de Cristo Implantar iglesias Porque la iglesia Es necesaria La iglesia Es fundamental Amado Tristemente Hay una corriente Que dice No, no es necesaria La iglesia Para que te congregas Solamente en tu casa Tú y Dios Claro que tú y Dios Es una relación íntima Pero amado Si no tenemos Funciones de iglesia Una persona apartada No, no, no Puede llevar Adelante su vida Tenemos que tener Pertenencia Dice también En Mateo 5 Lo hemos leído Mateo 5, 13 Tú y yo somos ¿Qué? Tú y yo somos La sal Y somos la luz ¿De dónde? De este mundo amado O sea que tú y yo ¿Cuál es la función De la iglesia? No ser salados No, ¿verdad? Somos insalados Ser sal Y tenemos que ser luz Para los que están afuera Tú y yo Tenemos que ser luz A donde lleguemos En tu trabajo Cuando te vean Este tiene luz Este tiene sal ¿Qué tiene que decir la sal? Cuando tú le echas sal A las cosas ¿Le das qué? Sabor Ay esto está muy insípido Vamos a echarle Salesita ¿Sabes la iglesia ¿Qué tiene que ser? La sal Tienes que ser La sal de tu trabajo La sal de tu negocio La sal con tu socio La sal con tus vecinos Y tienes que ser luz Que digan Este cuate es diferente Hay algo ¿Por qué? Porque la iglesia Fue llamada a eso Fíjate lo que dice Hechos 12 Aquí cuando los apóstoles Estaban encarcelados Fíjate lo que hizo La iglesia Dice pero mientras Mantenían a Pedro ¿En dónde? Aquí estamos hablando De Pedro Pedro fue encarcelado En el libro de Hechos Dice que el apóstol Pedro Fue encarcelado Por predicar Y dice que mientras Pedro estaba encarcelado ¿Qué hacía la iglesia? Dice que la iglesia Oraba constantemente Y fervientemente A Dios por él ¿Sabes qué hace la iglesia? ¿Sabes por qué Es importante la iglesia? Para orar Y para interceder Unos por otros Varios de nosotros Tuvimos COVID Varios de nosotros En algunos meses atrás Nos infectamos Con esta situación Pero yo estoy seguro Que gracias a la intercesión Y a la oración de muchos Estamos aquí presentes Alguien que pasa Por dificultad Necesita del cuerpo ¿Para qué? Para que intercedan Por ti Si yo me corto un dedo El dedo se necrosa Porque ya no tiene irrigación Ya no tiene Ya no tiene unidad Pasa lo mismo Con alguien Que se separa del cuerpo No puede amado ¿Por qué? Porque dice aquí Que mientras Pedro Estaba encarcelado Dice que la iglesia Oraba constante Y fervientemente La iglesia Tiene que estar unida Para orar Fervientemente A favor de los demás Por eso es importante La iglesia El ministerio De intercesión Tiene que haber gente Que esté orando Fervientemente Y constantemente No solamente De vez en cuando O cuando nos acordamos Porque si alguien Pide oración Tiene que haber una iglesia Que qué Que interceda por él Pero es gracias ¿A qué? Al cuerpo Quiero que oren Por mis exámenes Quiero que oren Por esto Por la salud De fulano Por la economía Vamos a orar ¿Por qué? Somos un cuerpo Entonces ahí Somos bautizados En el cuerpo Fíjate lo que dice Gálatas 6.10 Por lo tanto Siempre que tengamos La oportunidad Hagamos bien A todos Y en especial ¿A quiénes? En especial A los de la familia ¿De qué? Por eso te dije En un principio Cuando vi Sus respuestas Todos La mayoría Puso familia Porque la iglesia Es una familia Amado La familia Se cuida La familia Se ama La familia Se cultiva La familia Se le provee A la familia Se le ama Se le apapacha A la familia Se le exhorta Por eso dice En Gálatas 6.10 Hagamos bien ¿A quién? A todos ¿Te imaginas Si el mundo entero Entendiera este versículo? ¿Te imaginas Si el mundo entero Entendiera esto No habría robos No habría secuestros No habría asesinatos Porque aquí dice Hagamos bien ¿A quién? A todos Pero le está hablando A los hijos de Dios Dice Y en especial ¿A quiénes? A los de la familia De la fe Amado Hagamos el bien Especialmente A los de la familia De la fe Si hay negocios Entre nosotros Amado Consúmelo De nosotros Ayuda al hermano Esto o lo otro Si alguien tiene Un taxi Un Uber No le digas Brother Si es para mí ¿Cuánto menos? No mamá No digas eso Porque a la gente Que no conoce a Dios No le dices eso Y le pagas lo que es Hasta más Pero al brother Hay para la honra Para Cristo ¿Cuánto para mí menos? Porque soy hermano No, no, no Olvídate de eso Sé bendición Amado Y cultiva Dile cuánto Si la gente Te quiere hacer un descuento La gente te quiere Amado Amén Tómalo Brother Para ti es tanto Gracias En serio Sí Vórale va Pero amado Dice Hagamos bien ¿Para quién? Para los de la familia Amado Escúchalo bien La iglesia es importante La iglesia es Es válida En estos tiempos No podemos estar Fuera de la iglesia El diablo puede venir Y poner tantas cosas En nuestra mente En contra del cuerpo De Cristo Pero es culpa Del diablo Que viene a poner Pensamientos De mal En contra de la obra Por Piezas de tropiezo Por malos testimonios Amado Pero ni el cuerpo Poner la iglesia Y Dios Tiene la culpa Dime una cosa ¿Tus hijos Te han fallado Alguna vez? Papás Que están aquí ¿Tus hijos Alguna vez Te han fallado? Sí Yo creo que sí Pero lo sigues Amando ¿no? O no O porque te fallaron Te desheredo Y no me vuelvas a ver Vete a la casa ¿No? Aunque tus hijos Te han fallado Lo sigues amando Lo sigues cuidando Hijos ¿Tus padres Te han fallado Alguna vez? ¿Eh? Estos hijos Pero lo sigues Amando a los papás Porque son tus padres Lo sigues honrando Lo sigues bendiciendo Que son tus papás La iglesia es igual Es una familia Habrá tropiezos A veces habrá peleas Habrá Dice la palabra De Dios Es necesario Que entre vosotros Haya disensiones Para ver Quien es aprobado ¿Lo han leído? Es necesario Que entre nosotros Algunas veces Haya bronca Es necesario Que entre Luisito Y yo Alguna vez Haya una fricción ¿Para qué? Porque dice la Biblia Porque es necesario Para ver Quien de los dos Es aprobado Date cuenta de eso Yo espero Que tú digas Yo quiero ser aprobado Y no reprobado Porque aquí hay dos Uno que reprueba Y el otro que aprueba Por tal motivo Busquemos ser aprobado Siguiente diapositiva Y con esto Casi vamos a acabar Mira lo que dice La palabra de Dios En Efesios Capítulo 4 Y quiero que Veas con atención Cuál es la función De la iglesia Efesios 4 Habla acerca De los ministerios Somos una iglesia Amado Que cree en los ministerios Nosotros creemos En los ministerios Pero te voy a decir algo A lo mejor Les causa risa Y los que nos están Viendo por internet Yo creo en los ministerios Pero ¿Qué crees? Faltan ministerios Y hoy te vas a dar cuenta Y le pido Al Espíritu Santo Que te hable A tu corazón Y si Dios pone Algo en tu corazón Lo empieza a trabajar Dice Efesios 4 Versículo 12 Dice A fin De perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo ¿De quién está hablando? Puedes leer Versículo 11 Leo por favor Aquí en la diapositiva Dice A fin De perfeccionar A los santos Y fíjate Lo que dice El versículo 11 Y él mismo No dice El pastor No dice Fulano de tal Sino dice Dios El Espíritu Santo Él mismo ¿Qué? Constituyó Abogados Que están aquí Licenciados ¿Qué quiere decir Constituir? Cuando dicen Tengo que hacer una Constituir con esto Hay que hacer una Constitución De esta asociación ¿Qué quiere decir Constituir? Quiere decir Algo que quedó Asentado Planeado Sellado Con todos los Reglamentos Con todas las Prioridades Etcétera Cláusulas Todo Dice aquí Y él mismo Constituyó ¿Qué? A unos ¿Qué? ¿Apóstoles? A otros Profetas A otros Evangelistas A otros Pastores Y a otros ¿Qué? Maestros O sea No todos son Apóstoles Amado Tampoco todos Son pastores Tampoco todos Son maestros Tampoco son evangelistas O sea No querramos Hacer de todos Lo mismo No todos Tienen que ser Como yo No todos Tienen que ser Pastores Va a haber Maestros Que digan Yo siento una Carga Por ser maestro Me gusta leer Me gusta estudiar Me gusta dar clase Como que eso Me agrada Como que tengo Talento Clávate En eso Prepárate Como maestro Es la palabra Profeta Yo como que Siento muchas cosas De parte de Dios Como que Dios Me habla Como que siento Esto Como cuando Que doy una palabra Y sucede Prepárate Como profeta Como evangelista Cuanta falta Hace evangelistas En la iglesia Donde ves A uno nuevo Y le compartas Y les compartes Del Señor Del amor de Cristo Luego Luego le compartes A todos Es aquella persona Que trae a la iglesia Siempre nuevos Siempre nuevos A lo mejor Le cuesta trabajo Pastorearlos Pero él dice Yo aquí los traigo Ya los convertí Los llevé A los pies De Cristo Pero aquí están ¿Para qué? Para que la otra Parte del cuerpo Que son los maestros Y los pastores Se encarguen De esos nuevos Porque tal vez El pastor Y el maestro No puede estar Evangelizando Tanto allá afuera Pero el evangelista Si Por tanto Dice Versículo 12 Estos Acabo de mencionar A fin de que Perfeccionar A quienes Amado Estos ministerios Que es lo que hacen Perfeccionarte Estos ministerios Que es lo que Tienen que hacer Perfeccionarnos A ti y a mí Estos ministerios Hacen que la iglesia Se perfeccione ¿Por qué? Porque no es perfecta Por tal motivo Hace falta En la iglesia Ministerios Y tristemente Déjame decirte algo Hay muchas iglesias Que no creen En los ministerios Una sola persona No puede perfeccionar A todos Imposible Amado Por eso Tiene que existir Ministerios En la iglesia Para que Cada quien Haga su función Y que suceda A fin de que Cada uno De ellos Pueda Perfeccionar ¿A quiénes? A los santos ¿Qué quiere decir aquí? La iglesia Tiene que crecer En perfección ¿Para qué Los va a perfeccionar? Dice Para la obra Del ministerio Amado ¿Quién va a ser Ministerio? ¿Quién va a ser La obra Según este versículo? Ustedes Y tú dirías A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo? Sí Dice que estos Que Dios Instituyó Son para Perfeccionar A la iglesia Y para que La iglesia Sea perfecta Para la obra Del ministerio ¿Sí? ¿Me estoy dando A entender? O sea que Todo esto Es para que Ustedes Y nosotros Seamos Perfeccionados ¿Para qué? Para la obra Del ministerio La primera iglesia Que yo conocí Se movía En los ministerios Y era algo Amado Glorioso Cuando predicaba El profeta Todo el mundo Se hacía chiquito Así como Ya va a predicar El hermano tal Porque era el profeta Y cuando predicaba El profeta Amado Zah Todo el mundo Salía con chichones Porque el profeta Pum Daba profecía Para la iglesia Para tu vida Y de repente Te veía ahí sentado Y te decía Luis Dios dice Luis así como ¿Cómo supo? Eran los profetas Cuando subía A predicar El maestro Todo el mundo Con cara de miel Ay que lindo Enseñó Lindísimo El hermano Explicó Los cuatro jinetes Del apocalipsis Bien fácil Las siete trompetas Fueron tan sencillas Porque era el maestro Cuando el evangelista Predicaba Un río de gente nueva Llegaba al altar ¿Por qué? Porque el evangelista Predicaba Y entonces Dios Le daba un don ¿Para qué? Tocar el corazón De los nuevos Y la gente se arrepentía Y veía los pies de Cristo Cuando predicaba El apóstol amado Fuego del Espíritu Santo Y la gente Venía y Tenía una convicción Es decir Adelante Cuando el pastor De la iglesia Predicaba Las ovejas Oyen la voz Del pastor Y decían Gloria a Dios Por mi iglesia ¿Te das cuenta Qué tan necesarios Son los ministerios? Ahora levanta tu mano ¿Dónde están Los profetas? Levanten las manos Tal vez No lo seas ahora Pero te digas Yo quisiera Levanten las manos Los profetas No estoy diciendo Que lo seas Escúchalo bien Pero que tú anheles Esta parte Levanten la mano ¿Quién quisiera Que Dios lo utilizara Como profeta? Bien La característica Del profeta Es que está Sujeto a la autoridad De una manera Sobrenatural El profeta Está sujeto a Dios Sujeto a autoridad Y busca la presencia De Dios Como nadie más Por escuchar La voz de Dios Maestros ¿Quién quisiera Ser maestro? Levanten la mano Aunque no lo seaste Yo quisiera Alguna vez Ser maestro Enseñar Amado Si quieres ser maestro Tienes que leer La palabra Comértela De mañana Tarde y noche El maestro Se tendrá que devorar La palabra Evangelistas ¿Dónde están? Levante la mano Que diga Yo voy a ser Yo quiero ser Un evangelista Traer muchos A los pies De Cristo Evangelistas Tienen que llorar Por las almas Evangelistas Tienen que llorar Y clamar Te tiene que doler El pecado Te tiene que doler La necesidad Te tiene que doler Las almas perdidas Y tienes que empezar A hacer algo Allá afuera Pastores ¿Quién le gustaría Ser pastor? Levante la mano Pastores Pastores Tienen que tener Un corazón De carne Un corazón Conforme al corazón De Dios Un corazón Dispuesto A dar Todo de ti Todo de ti Sin escatimar Y no quiero decir Apóstoles Es porque primero Tienes que cumplir Un llamado Para convertirte En apóstol El apóstol es algo Implantar iglesias El apóstol es aquel Que sale Tipo misionero Y empiece a implantar Iglesias Sujeto obviamente A una autoridad Versículo 13 Dice ¿Para qué todo esto Amado? Y vamos a ir concluyendo ¿Para qué todo esto? ¿Por qué es tan importante La iglesia? Fíjate Lo que dice Versículo 13 Dice Hasta que todos ¿Qué? Hasta que todos Lleguemos Hay una parte Muy importante Que se llama Unidad de la fe Hasta que todos Lleguemos a la unidad De De la fe Amados Todos los que estamos aquí Tenemos que llegar A una unidad De fe Estar unánimes En lo que creemos Si decimos ¿Creen que esta persona Se va a sanar? Toda la iglesia Sí amén Se va a sanar ¿Creen que va a suceder esto? Sí amén O sea la iglesia Tiene que vivir Un nivel de unidad Tan poderoso Que si decimos Vamos hoy a la Alameda Y creemos Que se van a convertir Muchos a los pies de Cristo Y la iglesia diga Sí amén Se van a convertir Muchos Pero si algunos dicen Ay no ¿Y si llueve? No Yo creo que no Porque es domingo ¿Para qué molestar A las familias? Cuidan con los hijos ¿Para qué ir a interrumpir? ¿Y para qué todos? Amado Cuando llegamos A la unidad De la fe Es porque entonces La iglesia fue preparada Dice Y número dos Y del conocimiento Del Hijo de Dios Ahí es El conocimiento De la palabra Y dice A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Y todo esto A la estatura De ese varón Que él considera Perfecto Los hijos Consideran así Cuando van creciendo Porque consideran A un varón Perfecto Amado La iglesia Escúchalo bien Es lo mismo Tenemos que aprender A decir Tenemos que llegar A la estatura ¿De quién? De ese varón Perfecto Fíjate bien Dice A la medida ¿De qué? De la estatura O sea Quiere decir Tenemos que crecer A la estatura De la plenitud ¿De quién? De Cristo Por tanto La iglesia Está llamada A producir Está llamada A crecer Está llamada A no estancarse Está llamada A bendecir Está llamada A amar Está llamada A fructificar Amado Está llamada A llenarse Del Espíritu Santo Está llamada Amado A ser luz A crecer A la estatura No quedarte Enanito No quedarte Chiquito Porque Está llamado A crecer Amado Espiritualmente Estamos llamados A crecer A la estatura Del varón De Cristo Y último versículo Mira qué hermosas Fotografías Vas a ver aquí Eso era antes De la pandemia Siguiente Lámina Por favor Filipenses Dos Del dos Al cuatro Estas imágenes Eran antes Y vean La iglesia Atascadísima Llena Pero mi pregunta Es Aunque veamos Esto No quiere decir Que ya hemos llegado A la estatura Del varón De Cristo Porque no habla Solamente Los números La cantidad Es buena Porque habla De fruto Habla de crecimiento Pero también Tenemos que Crecer De estatura Tenemos que Crecer de nivel Tenemos que Crecer De autoridad Nuestros hijos Crecen Aparte de crecer En estatura Crecen en habilidades Crecen en Cuestión intelectual Crecen Económicamente Crecen en muchas áreas Tu hijo Que antes No sabía manejar Ahora sabe manejar Creció Llegó a una estatura Muy linda Tu hijo Que no sabía Un idioma Ahora habla Mejor inglés Que tú Que quiere decir Creció mi hijo A mí A mi hija Le encanta El francés Y el italiano Salió como Su mamá Yo nada más Sé hablar Oui 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 Maggi Pero mi hija Ya habla Hasta palabras En francés Y se mete A estudiar francés Que bueno Porque mi hija Me rebasó En estatura O sea Llegó a crecer En ese aspecto De idiomas Más que yo Y yo decir A mí Que le sigue estudiando Tengo que Ayudarle a crecer La iglesia Es lo mismo Amado No esperes Que el pastor Haga algo Que los líderes Hagan algo Porque tú también Eres parte Del cuerpo de Cristo Dice Filipenses 2 Del 2 al 4 El apóstol Pablo Fíjate Que lindas palabras Dice Dice Completar Amigoso Quiero que veas Bien estas palabras Sintiendo que Lo mismo Teniendo que El mismo amor Unánimes Y sintiendo una Misma cosa Amado Pablo les decía A la iglesia De Filipos Ey Iglesia Por favor No tengan Divisiones Por eso les dice Completo Amigoso Si falta algo Para ser feliz Es que tú Iglesia de Filipos Sientas lo mismo Tengas el mismo Amor Este tsunami Sientas la misma Cosa No que sintamos Separados Que triste fue Que en esta Pandemia Mucha O la iglesia En general Se dividió Que si Que no Que si uso Cubrebocas Que no uso Cubrebocas Que no tienes fe Que si tienes fe Tan absurdo Pero dice aquí Contienda Superiores Superiores Esto Te admiro Te admiro Te reconozco Te honro Gloria a Dios Por tu talento Yo no podría Hacer esto Porque yo lo Reconozco a él Como superior a mí Eso no pasa Allá afuera Amado Pero aquí En la familia Pero aquí La iglesia Nos tenemos Que ver Que Estimando a cada Quien como Superior A sí mismo Pero hay una Parte que dice Pero Nadie Tenga un Concepto Más alto De sí mismo Porque si Al rato Le digo Luisito Es lo máximo Luisito Más para que Me cuiden Para que Me apapachen Y me consientan Porque si no Me les voy Eso ya Estoy a mal De Luisito Porque dice Nadie tenga Más alto Un concepto De sí mismo Que no lo es O sea por una Parte tengo que ver A los demás Como superiores Pero también Los demás Tienen que No sentirse Un concepto Más alto De lo que No lo es Entonces La iglesia Empieza a caminar Y dice Versículo 4 No mirando Cada uno Lo suyo propio Sino cada cual También por Los Demás Amado Por eso La iglesia Es dinámica La familia Dime tú Si la familia En tu núcleo Núcleo familiar Básico Cada quien Ve por lo suyo O yo que no O sea En la familia Nos vemos Unos por otros Los hijos Ayudan Los papás Ayudan Entre hermanos Entre esposos Porque es una Familia Dice la palabra Que una casa Dividida Contra sí misma No que No prosperará Amado Una iglesia Dividida Contra sí misma No prospera Es triste Ver iglesias Divididas Por n Factor Pero ves Iglesias Divididas Por acá Esto Por acá El otro Por allá El otro Un grupito Acá Chisme Murmuración Pecado Viene el diablo Y divide la iglesia La destruye La deshace ¿Por qué? Porque no hemos Entendido Esta parte De Filipenses 2 De 2 al 4 Amado Quiero cerrar Con esto Eres tan importante Para el reino De Dios Me decían Los líderes Pastores Que ya está lleno Deja que se llene No pasa nada Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Por qué? Porque la iglesia Está viva Gloria a Dios Porque la iglesia Está aquí Gloria a Dios Porque hay Quien se congregue Eso está hablando De que la iglesia Ha llegado a entender El propósito Que Dios tiene Pero amado Dice Hebreos No dejes De congregarte Y no es Para tener Una vista Llena Ah que padre Está llena la iglesia No es para eso Si no es Exhortándonos Unos a otros En amor En servir Y hacer crecer La obra Y entonces El Espíritu Santo Vendrá Cada vez más Y nos llenará Nos fructificará Y nos seguirá yendo Muy bien amado Pero tú y yo Somos parte importante De la iglesia Acuérdate que leímos Cada uno En particular No dice Pues nada más Los que lleven dos años Nada más Los que tengan Estudios teológicos No dice nada más Los que tengan Tales talentos Cada uno Forma parte importante De la obra de Dios Cada uno Forma importante De ese diseño Especial Amén Y que anheles Escúchalo bien Anhela Ser parte importante De ese cuerpo No dejes Que las circunstancias Que el diablo Te ponga Cuestiones en tu mente En relación a la iglesia La iglesia no es perfecta No es perfecta Por eso dice Pablo No es necesario Estos ministerios Para perfeccionar A la iglesia La iglesia no va a ser perfecta Amado Se perfecciona Porque es la novia La novia Se tiene que perfeccionar Santificar La novia Dice con vestidos Lino fino Y resplandeciente Sin arruga ¿Por qué? Porque se tiene que perfeccionar Tú estás aquí Por un llamado Por un propósito No es Porque eres un seguidor No eres No estás aquí Nada más Porque nos caemos bien No porque quieres Ser líder Estás aquí Porque eres un discípulo Y un discípulo Hace Y obedece Las órdenes del maestro Que es el Señor Jesús Amén Pueden pasarnos De alabanza Amado Y Vamos a orar Esta tarde Yo estoy muy contento Amado De verte esta mañana Muy contento Muy alegre Porque sé Que cada uno De ustedes Vamos A hacer La obra de Dios En la iglesia Estoy muy contento Porque sé Que el Espíritu Santo Te mueve Te lleva Para hacer la obra Pero amado Es el día Donde te tienes Que comprometer Con Dios No es conmigo No es con los líderes Porque a veces Porque a veces pensamos Que el compromiso Es con el hombre Y no amado Compromiso Es con Dios Pertenecemos A una iglesia A una obra Que hay que Hacerla crecer El Espíritu Santo A crecer A tu hijo A tu hijo Por más que lo Amarres De un árbol Y de otro árbol Y a ver Si crece Mi hijo No ¿Qué haces Con tu hijo? Le das de comer Les das amor Lo atiendes Y cuando menos Ves Ya te quedan Mis zapatos Te quedan Mis pantalones Oye Chamacón Ya te vas a alcanzar Tú diste el crecimiento A tu hijo Dios fue el que Le da el crecimiento Pero Hubo alguien Mamás que están aquí Hubo un momento Que a tu hijo Lo tenías en pecho ¿Sí o no? Tú lo amamantaste Tú sembraste en él Le distes de comer Y el Señor Dio el crecimiento Cuando menos ves Ya lo ves más grande Que tú Las mamás Siempre ven a los hijos Ya me rebasó Pero hubo alguien Tú hiciste Que ese niño Llegar a crecer Porque le distes de comer Pasa lo mismo En el reino del Señor Tiene que haber gente Que amamante Gente que siembre Gente que riegue Gente que esté ahí ¿Para qué? Para que la iglesia Crezca amado Agradezco a cada uno De ustedes Que están aquí Bendiciones Es una Es una gran Pero gran bendición Hay personas Hay personas Que vienen Por primera vez Bienvenidos Al final Si me permiten Platicar con ustedes Conocernos Hay gente Que viene De lugares De Almoloya Por ejemplo Fermín Te haces Como media hora Fer De San Dimas Etcétera Etcétera Andrés Que vienes De la Ciudad de México Andrés ¿Por qué? Porque dice Me siento en familia Me gusta Me siento bien Es la iglesia Donde Dios Me ha puesto Ahí estoy Cuando vemos La gente Cuánto precio Paga Por ir a la iglesia Y tú que vives A 10, 15 minutos 20 Ay Qué flojera Amado ¿Por qué? Entendemos Que cada uno Tiene una porción Aquí En el lugar Amado Ponte de pie Cierra tus ojos Sé que el Espíritu Santo Habló a tu corazón ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Tú formas parte Del cuerpo de Cristo De la iglesia Tus hijos Forman parte De la obra Futura Papás Que están aquí Tal vez Ni te imagines Ver a tus hijos Predicar en estadios Dar conciertos A lo mejor Ni te imaginas Que tu hijo Va a ser Un pastor Usado por Dios Un profeta Un maestro No sabes Amado Lo único que tienes Que hacer es Sembrar Decir Señor Aquí estoy Con mi familia Y quiero que hagas Lo que quieras Conmigo Espíritu Santo Gracias por esta mañana Padre gracias Señor Por tu presencia Oh Señor Gracias Padre gracias Porque nos has colocado En una familia Y el misterio de tu amor Sí Señor Gracias Señor Cuán hermoso es Nos has dado Una familia Señor Nos has dado Una pertenencia Oh si Señor Espíritu Santo Aquí estamos hoy Cuán hermoso es Su nombre Es Nace igual a él Padre Cuán hermoso es Tu nombre es Señor Señor Padre levantamos Nuestras manos Esta mañana Espíritu Santo Aquí estamos Padre queremos Crecer a la estatura Del bravo perfecto Señor queremos Crecer Quiero que mis hijos Crezcan Señor dentro De esta familia Padre que podamos Dar mucho fruto Crecer en estatura Señor Tener una misma Unidad de fe Padre cuán hermoso eres Amado dale gracias A Dios Porque le conociste Hubo un evangelista Que te habló Para llegar a ese lugar Ha habido maestros Que te han enseñado Tal vez algún profeta Que vino Y te dio una palabra Porque has tenido Porque has tenido pastor Que te puede apacentar Porque tenemos una persona Que nos ha puesto Como apóstol Que es el pastor Daniel Rosen Dile Padre Gracias Señor Gracias amado Dios Gracias amado Dios Te llene tu corazón Te llene tu corazón y te dé convicción Nos declara Oh Espíritu de Dios Estoy aquí Señor Para hacer una función En tu reino Oh Señor Gracias Oh si Señor Tu exil igualable Señor y te voy a servir Amado abre tu boca Abre tu boca Y dile Señor Te voy a servir No sé cómo voy a llegar No sé cómo voy a llegar a eso Padre cómo me vas a preparar Pero te voy a servir Voy a ser parte de tu cuerpo Oh díselo esta mañana Oh Espíritu de Dios Poderoso su nombre Oh gracias Oh si Señor Oh eres inigualable Espíritu Santo Eres inigualable Oh gracias Amado Que el Espíritu Santo Te llene esta mañana Te confesa Oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Reparte a cada quien Señor Poderoso su nombre Poderoso su nombre El nombre de Jesús Poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre No hay otro nombre Espíritu Santo Espíritu Santo A todos los que estamos aquí Señor Y lo que es Los que nos están viendo en línea Señor derrama tu Espíritu En cada uno de nosotros Padre que tu Espíritu Santo Venga a nosotros Eres nuestro consolador Nuestra fortaleza Señor Padre quita todo temor Todo miedo Toda duda Señor para que cada uno de nosotros Hagamos la obra por la cual Que nos has mandado Oh Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Quiero decirte Una última cosa Hace seis años que Dios Dios me dio el pastorado Pasaron muchos años para ello Escuchalo bien No importa cuantos años Pase Lo que si fue que nunca Deje de servir a Dios Nunca Desde que lo conocí A los catorce años Nunca he dejado de servirle Nunca he dejado de amarle He cometido errores He cometido fallas Pero durante todos estos años Dios trabajó mi corazón Dios Iba poniendo un llamado Lo iba confirmando Conforme pasaban los meses Y los años Fui obediente a su voz Busqué no desviarme Ni a izquierda Ni a derecha A pesar de las dificultades Y después Dios confirmó el llamado Del pastorado Y seguirá Dios Haciendo más cosas Así que no dudes No te desesperes Pero si haz Si camina Si haz la obra Yo me gozo Ver a tantos jóvenes Porque en unos años Te convertirás En una persona Tan valiosa Para el reino de Dios Y los que somos Y los que somos mayores Amados Tenemos también Un plan Que desarrollar Apoyar A las nuevas generaciones Pero tienen que ver Testimonio En los que somos mayores Tienen que ver El ejemplo De los que somos mayores Ejemplo de servicio Ejemplo de fe Ejemplo de amor Ejemplo de integridad No dejemos de hacer La obra Amado Y le pido El Espíritu Santo Que todos estos días Esta semana Inquiete tu corazón Y confirme el llamado Que tiene para ti Padre gracias Por esta tarde Señor nos despedimos En paz Señor llévanos Con bien A cada uno A nuestro hogar Señor guárdanos En salud Padre todos Los que estamos aquí Los que estamos En línea Cúbrenos Con tu sangre preciosa Señor Que nada nos toque Señor Y que si vamos Sigamos de pie Para hacer tu obra Y hacer tu voluntad Padre gracias Por esta mañana Señor nos despedimos De este lugar Pero Espíritu Santo Vas con nosotros Y que esta palabra Pueda traer Mucho fruto Que esta palabra Pueda redarguir Todos los corazones Y gracias Gracias Señor Por esta familia Que me has dado Gracias Padre Por estos Hermosos hermanos Que has puesto En mi vida Para pastorear Gracias Señor Te agradezco Tanto por esta iglesia Gracias Padre Porque Tú me los has dado Señor No son míos Señor Si no quiero Ver en ellos Esa madurez Y ese crecimiento Y ver Que juntos Crezcamos A una estatura Conforme A ti Señor Dios les bendiga Mucho Nos vemos La siguiente semana Gracias Despídanse A los que están Atrás Adelante Con un codazo Los esperamos Amén 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 Gracias.